Bien, bien, bien hecho, bien hecho Toki Ahí lo matas, ahí lo matas Ahí lo matas, ya no voy a voltear a ver la vida Mejor me voy a concentrar en matar los ojos Y se murió, se murió, no Otra vez Hey, como están habitantes del planeta gamer Sean bienvenidos a un nuevo gameplay De la vieja escuela y el juego Que tenemos para el día de hoy se llama Toki, que no sé si ustedes lo conozcan Pero los que lo hayan jugado Alguna vez en la vida Entenderán lo que voy a decir Este juego estaba perfectamente Diseñado para acabar hasta Con el último centavo Que te dieran tus padres para poder ir a jugar A las maquinitas o a las arcadias Como le llamen en su En su tierra, aquí pues Yo le suelo decir las maquinitas, pero bueno Este juego estaba diseñado Para acabar hasta con el último Centavo que llevaras, en serio De verdad, ahorita hace Muchísimos años que no lo juego, pero voy a ver Que tanto me acuerdo, voy a ver que tanto me acuerdo Y a ver si logro Morir menos de mil veces Porque este juego, en serio Necesito mucha práctica Debí haber practicado un poquito Antes de ponerme a jugar O sea, lo jugué nada más para probar A ver si jalaba Si jalaba bien Pero de los niveles No me acuerdo así a la perfección Como se pasaban Pero a ver Vamos a echarle ganas Si no muero mil veces Me daré Me daré por servido ¿Saben? Aquí Vamos así Vamos así La historia del juego Es básica ¿Saben? Se trata De este tipo gorila Que antes no era un gorila Era un hombre perfectamente normal Tipo Adán y Eva O sea, era como un tipo Adán Y a su Eva Se la robaron O sea La secuestró Un tipo de hechicero Malvado Uf, ahí estuve a punto de morir Una especie de hechicero malvado Secuestró a su Eva Y bueno El asunto es que Él al tratar de salvarla Salió perjudicado De hecho al principio Al comienzo de Del juego Antes de que lo De que lo comenzara No sé si vieron Alcanzaron a ver Las imágenes que aparecían El hechicero se roba A la muchacha Y este por quererla salvar Termina transformado En gorila Así es El gorila feliz De Toki Uy Ese pajarito Ese pajarito Es que si brincaba De todos modos El pajarraco Ese me iba a alcanzar A matar Así que No me quedaba De otra señores Créanme que si lo intenté Pero no me quedaba De otra ¿Ven lo que les digo? Y lo peor de todo Saben que es Que este no es un juego Como tipo Metal Slug Que si te matan Pues ni Pepe Continúas desde el punto Donde Donde te mataron ¿No? Aquí no Aquí si te matan Te continúan desde el checkpoint O sea que si la riegas Demasiado Si hay alguna parte En la que te atoras Y no puedes pasar de allí Pues ya valiste caca Porque no vas a poder Nadie te va a adelantar Tú Vas a tener que hacer Tu mejor esfuerzo Para pasar la hija Si me muero Estuve a punto Estuve a punto Pero no pasó a más No pasó a más Aquí subimos Aquí subimos Agarramos estos zapatitos Zapatitos Eh Deportivos Que me ayudan Para poder Brincar más alto Uy 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 Estos fantasmitas También me caen mal Y una vez Que me deshice de ellos Brincamos Y estos zapatitos Los necesito para ir Aquí Bien Este casco ¿Para qué me sirve? Esto se lo voy a platicando Para los que no lo hayan jugado El casco Te hace como que inmune A ciertos ataques ¿No? No a todos Eso me queda claro Que no te hace inmune A todos los ataques Creo que nada más Si te golpean ¿Ven? Es lo que les decía Si te golpean de frente Y en la parte superior del cuerpo O sea en la cabeza Por eso es un casco Por eso es un casco Ahí si te va a proteger Pero si te dan por la espalda Obviamente No te va a proteger El juego no lo vamos a terminar Los que ya sean más antiguos En el canal Saben que la vieja escuela Se trata más de De hacer recomendaciones ¿Saben? Para aquellos que no hayan jugado Estos juegos Y aquellos que si lo jugaron Y se quieren acordar Pues en serio Pueden buscar este juego Para emulador de De mame Que está Buenísimo Está buenísimo Para mí es uno de mis preferidos De la vieja escuela ¡Uy! ¡Uy! De este sí me acuerdo De este mono sí me acuerdo ¿Cómo se mataba? Me acuerdo 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 ¡Bien! Me deshice del primero Señores A ver hasta dónde alcanzo a llegar ¿Saben? Voy a tratar de ver Si llego hasta el stage Al nivel 2 A ver si termino el nivel 2 Y a ver si termino el 3 Vamos a echarle ganas A ver si termino el 3 Para este gameplay Y si quieres saber Cómo termina el juego Y te dieron ganas de jugarlo Se te hizo divertido Pues descárgatelo Que de verdad Que te la vas a pasar Un buen rato Agradable Igual Híjole Es que este juego Es que este juego Es de mucha De mucha paciencia ¿Eh? Me acaban de partir Otra vez Ah ya mi primer continue Bueno Bueno ya mi primer continue Este juego No saben cómo me estresaba En las arcabias ¿Eh? Cuando jugaba en las maquinitas Me estresaba A más no poder Porque había partes En las que Usaba un continue Tras otro Es decir No los podía pasar No lo podía pasar Y me continuaban En el checkpoint Y me volvían a matar Y me gastaba como No sé 5 pesos 5 monedas O 5 fichas En el mismo lugar Solo para avanzar De un checkpoint a otro Porque Así se aprendía antes No había como emuladores Así que podías Poner todos los créditos Que quieras Si se dan cuenta Ahí tengo 43 créditos Y le puedo suponer Hasta 50 No Que esperanzas Que antes le pusiera 50 créditos Daba gracias Si le podía poner No sé Uy Aquí me caí Pero no pasa nada Creo que todavía Tengo salvación Si Todavía tengo salvación Uy Ya me acordé Que sigue de aquí Aquí va a aparecer Una especie de demonio Ancestral Que me la va a hacer De todos Veanlo 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 Me mata Me mata Me mata Bien Uy Lo alcancé a matar De puro chiripa Porque ese mono Su punto débil Es dispararle Si no le disparas Va a ir directo Hacia ti Y te va a matar Así que Tienes que darle Lo más que se pueda Bien Acá agarramos esta Aquí agarramos esta Sus peces rebotan Aquí todo te mata En este Es el típico juego En el que todo te mata Lo que toques Te va a matar Así que ten cuidado En serio Jueguenlo Jueguenlo Si les gustan este tipo De juegos arcade Jueguen este Que no se lo deben perder Y si ya lo jugaste Pues recuerda Los viejos tiempos De la vieja escuela Que está Buenísimo Yo lo estaba Me lo topé Y en cuanto lo vi Dije Este lo tengo que subir A la vieja escuela Definitivamente Definitivamente Estas tortuguitas Adiós El pez este Rebota Rebotín El pez El pez rebotín Solo en cines Ahora Hay que matar este Híjole ya se me acabó Me salió un pececito Por abajo Me tenía que salir Un méndigo pececito Por abajo No puede ser No puede ser ¿Y ven hasta donde Me continuaron? Sus venas No creo que aquí es donde me quedé ¿No? No Pues aquí están las tortugas Estas tortugas Ya las había pasado yo Según me acuerdo Ya las había pasado Esta Se va a morir Se va a morir Y este me rebota Me rebota Casi Casi me rosa las nalgas A ver Vamos con cuidado Toki 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 Se dan cuenta que se Llama Ahí me acorralaron Entre la tortuga Y el tiburoncito Ven lo que les digo Este juego Te quitaba todo tu dinero Definitivamente Definitivamente Te quitaba todo tu dinero A ver Vamos a ir aquí Con cuidado Híjole No ya me agarraron Entre las dos No vi que había otra tortuga Justo encima de mi Y esas En cuanto estés Arriba de ella O debajo de ella Van a bajar O van a subir Siempre van a ir directo A matarte Y este pececito también Adiós Este pececito también Saben que si tuviera Los botones Si tuviera un control arcade Así con palanca Y botones Creo que lo podría ser Más fácil Aquí en el teclado Batallo Batallo bastante No me acomodo muy bien Pero bueno Que se le va a hacer Que se le va a hacer Uy 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 Me voy a comprar uno Van a ver Y hasta lo voy a unboxear Cuando lo compre Lo voy a unboxear Para que lo chequen Y yo creo que lo vamos a calar Con la vieja escuela Precisamente Lo vamos a calar Con la vieja Escuela Estos pececitos No me dan para nada Buena espina No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ay me continuaron desde aquí Que suave Que suave Eso es justo lo que yo les decía Que hay puntos En los que te matan Te matan Y te matan Una vez tras otra Hijo de su madre Ay Toki Como te odio Te odio Y te amo al mismo tiempo Mugroso juego Te amo Y te odio Al mismo Es que este mono No lo debes de matar Porque tiene un escudo A este lo único que te queda Es esquivarlo ¿Saben? Te queda esquivarlo Y me picó las nalgas Pero que carajo A ver Esta parte la tengo que pasar Como fregados No la puedo pasar Y está tan fácil Esta es una de las partes más fáciles Bueno me acuerdo que en las maquinitas Yo la pasaba bien fácil Y ahora batallar tanto Pues como que no Como que no No definitivamente no Vean ese mono Vean ese mono Vean como se cubre Es lo que yo les digo Ay me va a picar 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 Tengo que pasar por abajo O por arriba Rápidamente Ah ya le decís el escudo Ni siquiera lo tuve que pasar fácil Es que la forma fácil Era esquivarlo O sea yo trataba de hacer La forma fácil Que es pasar arriba de él O debajo de él Y ya los pececitos No te atacan Yo lo único que tienes que hacer Es dispararle por atrás Y así estaba más fácil Según yo Pero Pero no me salió Siendo que en las maquinitas Me salía la primera A ver vamos acá Igual Igual y lo que me hace falta Pues es el controlito El controlito Ya saben Tú muérete Tú muérete Vamos a subirnos Acá Y aquí creo que apareció Un fantasmita Vean Vean va Aparece ¡Vaé! Ya sabía Me acuerdo Hace 10 No Hace como Como 11 años Que no lo juego Pero me acuerdo perfectamente Me acuerdo perfectamente Uy 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 A ver este Este era así Miren Brincas Le disparas acá Le disparas acá Bien 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 Ay no Casi Casi me caen Casi me caen en la cabezota Casi me caen en la cabezota No mamá No que no me caigan en la cabezota Ahí vas Ahí vas Ahí vas Bien Bien Le falta nada Le falta Le faltaba nada Todo por voltear a ver la vida del mono Por voltear a ver su vida Terminé valiendo caca Por culpa de un ojito Por culpa de un mondrigo ojito Saben Si nunca lo jugaste O si si lo jugaste Y te quieres acordar Pues seguramente te estarás acordando Junto conmigo en estos momentos Y estarás diciendo ¡Ah! Es que esa parte se pasaba así Yo sé Que ustedes están acordando A la par conmigo Yo sé Yo lo sé Todos estos juegos de la vieja escuela Tenían un tipo Sistema para pasarse ¿Saben? O sea Era Un sistema para pasarse Todos estos juegos Híjole Ojos 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 Bien 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 hecho Bien hecho Toki Ahí lo matas Ahí lo matas Ahí lo matas Ya no voy a voltear a ver la vida Mejor me voy a concentrar en matar los ojos Y se murió Se murió ¡No! ¿Otra vez? ¿Me la volvió a aplicar? Me volvió a aplicar la misma ¡Uh! Ok ¿Ya? Ya estuvo suave Se acabó el epsilon Bueno ¡Uy! Ok Va de nuez Creo que voy de mal en peor Voy de mal en peor A ver Ya aquí no me voy a dejar vencer Fantasmita No me la vuelves a No me la vuelves a No me la vuelves a Toki te odio Te odio con todo mi corazón ¿Sabes? Te odio A ver Vamos a hacerlo como lo estaba haciendo Antes Si antes lo estaba haciendo bien No sé por qué Estoy cambiando mi forma de jugar Estoy Ve que estoy haciendo Dense cuenta De tanto fail que estoy haciendo Mi dedo ya se cansó Es que aquí jugar en el teclado Es incómodo Demasiado incómodo No puedo jugar a gusto No se puede Definitivamente No se puede Ya ni a la piedra le atino Ve Aquí voy Aquí voy Matamos a este mono Bien Creo que aquí voy bien Creo que aquí voy bien Ahora sí Ahora sí lo voy a matar Ya Ya Basta de esto Basta de esto Basta de esto Bien 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 Aguas Aguas con los ojallos Aguas con los ojallos Uy Uy Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere De a mí se acuerdan De a mí se acuerdan De a mí se acuerdan Que se muere Se muere Sí Por fin Mi mano izquierda Ya está entumida Mis dedos No Definitivamente con teclado No estoy acostumbrado a presionar botones Con la mano izquierda Con la mano derecha Sí Pero con la mano izquierda No En el arcade Usabas la mano derecha No la izquierda Y mis dedos ya no aguantan más Se muere este Uy Eso estuvo cerca Casi me caigo en la lava Por poquito No puede ser posible Me tenía que caer una lanza ¿Saben qué? Yo creo que hasta aquí llegamos Voy a tratar de pasar esta Voy a tratar de pasar esta Y creo que esta será la última Ya Porque sí se está complicando Cada vez más la cosa Y definitivamente En un solo episodio No terminaría Toki Igual Les gustaría a ustedes A mí también me gustaría Hacer más episodios De este juego Me torció Me torció ese méndigo pajarito A ver acá hay un casquito Igual Voy a agarrar el casquito El casquito es lo que se ocupa aquí Sí, sí, sí Es que se me durmió ahí Lo que necesitaba Era eso El casquito ¿Ven? Ya con el casquito hecho Agarramos la llave Se baja esto Ya la caga Ah, no Aquí vamos bien Creo que aquí vamos bien Bien, bien, bien Agarramos esto Aquí esto no me importa Aquí matamos a este mono Matamos a este mono ¡Bien! Uy, lo alcancé a matar Vas Bien Vas Y bien A ver, a ver, a ver Hay que predecir aquí las cosas Aquí me voy a quedar Aquí me voy a quedar Y aquí me voy a quedar Y creo que ese ya es el último pico Falta esta cosa ¡Muérate! Anda Muérate, anda Otra arañita Estas arañitas me caen mal, la verdad, eh Me caen muy mal Las arañitas Pero, ¿qué se le va a hacer? Son parte del juego Ahí está ¡Elimina! Casi me da una de sus manzanitas O no sé qué sea Pero parecen manzanitas Y casi me da una Casi me da una de ellas No, 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 no Fantasmita, por favor Por favor Fantasma Fantasma este maleducado Fantasma Agarramos casco Bien Bien Mueres Mueres Eh, colé Le bloqueé la manzanita Con el casco Aquí no me cae nada A este lo matamos A este también lo matamos Y aquí hay que chubir Hay que chubirle, tranquilo Échale mi toki Yo sé que tú sí puedes toki 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 Échale Échale el toki Échale Me quería colgar en la liana Pero no se colgó el mono Por alguna extraña razón Por alguna extrañísima Y rara razón No se colgó el mono Aquí sí me puedo bajar Vamos a matar al de en medio Y matando al de en medio Se mueren todos Eso es lo Esa es la parte fácil, ¿no? Ahora aquí matamos a esta cosa Matamos a esta cosa Si le atinas, claro Si le atinas, claro está Uy, no me digas que sí me dio No me digas que sí me dio toki ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya cuántos continuos llevo? Como 10 Algo así Les digo que debía haber practicado Y acordarme bien Cómo se jugaba Y luego ya después de grabar Hubiera sido más Más exitosa la misión Si lo hubiese hecho así Pero no lo hice Muerto Bien Agarramos la llave Se abre este asunto de acá ¿Puedo matar a aquel? Aquel No, creo que no No pasan mis balas de este lado Vamos a matarlo Vamos a matarlo Bien Bien, bien, bien Tengo que conservar Esta racha de no morir Tengo que conservar La racha De no morir Híjole, allá había una vida arriba Igual me hubiera convenido No le atina Yo pensé que sí le alcanzaba A dar con las balas Que siempre me pregunté yo O sea, está bien Que lo convirtieron en gorila Al mono este Pero ¿Por qué dispara cosas De los hicos? O sea, ¿ese poder ¿Quién se lo otorgó o qué? Bien Bien, bien, bien Ahí estás No, ya no alcanza Me lleva al carajo Se me olvidó Que salía ese triste murciélago Es que te tienes que aprender De memoria las misiones Si no, siempre te van a torcer Mira Aquí, por ejemplo Ya sé Que mato la polilla esta Ya sé que mato al murciélaguin Ya sé que ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! Casi Casi la hacía Bien, otro continuo más Ya van como 10 En serio, ¿eh? En serio que ya van como 10 Ah, lo bueno es que me adelantaron A esta parte Esa es la parte buena De la historia Me adelantaron Hasta este punto Y creo que aquí estoy bien ¡Uy! ¡No me des! ¡No me des! Esta cuerdita Ah, ya sé quién es el jefe De esta misión Ya me acordé ¿Qué? Méndigo casca... Cascarón que me dio ¿Por qué? Ese cascarón me atinó ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser posible otra vez Pero yo ¿Cómo voy a saber A qué hora se despierta Méndigo Dinosaurio ese? A ver Dinosaurio de canabaza Muérete ya ¡Ah! ¡Ah! Y por si fuera poco Te dispara el desgraciado Por si fuera poco Te dispara el malnacido Ok, ya Ya estuvo bueno Dinosaurito, eh Ok, ok No te desesperes Les digo que este es el juego Que más me desesperaba De todos Se los digo en serio Ahí está Ya Muertos, muertos Todos Muertos, todos Muertos, todos Muertos, todos Muéranse Desgraciados Ya me tienen hasta el copete Méndigo juego lacra ¡Ah! Ahí estás Ahí estás Te mueres Te mueres Bien Este juego estresa, eh Estresa, de verdad Estresa De verdad En serio Jueguenlo Jueguenlo Este es de los juegos Bonitos Que te hacían pensar De verdad No, ya me morí Ya me morí Aquí era bajarse de volada Así, miren Era bajarse de volada Ecole Ecole Y ecole Bien Matamos, matamos Aquí el del cascaroncito A ver tú Muérete 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 ¿Por qué? ¿Por qué me alcanzó a disparar su jueguito, loco? Veía Aquí en este punto ya Game over Tras game over Ya perdí la racha Mis dedos están entumidos Si puedes conectarle un joystick Yo lo intenté No pude No pude Pero Si tú puedes conectarle un joystick Te recomiendo que lo hagas Porque Así con teclado No está tan fácil de jugar, eh Si lo quieres intentar Se te va a entumir la mano izquierda Por lo menos a mí se me entume La verdad A mí se me entume la mano izquierda Así que ¿Pero qué carajo con este robot? Digo Con este dinosaurio ¿No lo puedo matar? Ni que fuera tan difícil Esta parte Todavía no llego con el jefe Y ya me está matando Ve Ve Aquí estás Esta era la clave de todo Brincarle encima ¡Wow! ¡Wow! Ni en mis años mozos Me había tardado tanto En pasar este Méndigo Fuego Ya llegué Ya llegué Escarabajito Escarabajito ¡Ah! Este estaba bien papa Ya me acordé ¡Uy! Bueno Estaba bien papa Relativamente Obviamente cuando ya sabes Cómo se mata Ahorita que no me acuerdo Pues no está tan papa ¿Verdad? Ahorita me acuerdo Vean Ahorita me acuerdo Creo que este mono Lo único que hace es eso Disparar letras Y tú nada más te agarras Disparándole aquí Y cuando dispara hacia arriba École Así Así vamos bien Así vamos ¡Ya la cagué! La cagué por haber brincado No debía haber brincado No puede ser Me salió muy mal ese salto Estás cayendo en la desesperación Epsilon Tranquilízate Tranquilízate Epsilon Bien Bien Morir 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 Hagan la cuenta De cuánto dinero Me hubiera gastado ya En este juego Más de 20 De 20 fichas Me habría gastado ya Otra más Ahí va la La ficha número 21 Quién sabe cuántas fichas Ya me habría gastado Pero definitivamente No Estoy mal Antes Pasaba este juego Con Con esos 20 pesos A lo mucho Yo creo que me tardaba En pasar el juego Y les estoy hablando De cuando tenía 8 años No puede ser posible Que ahorita Estoy batallando más Que antes Ok Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno La última Y nos vamos Este debe ser Esta debe ser la buena Ya Aquí Este mono Nada más Es que Yo me acuerdo Que nada más Era quedarse aquí Disparando Disparando Ve Ahora me metió Un puñetazo Cosa que no hizo antes ¿Cómo carajos Me metió un puñetazo Ahora También yo lo quisiera saber ¿Vas? Vas Uh Uh Jejeje Te odio Toki Te odio Pero te amo Al mismo tiempo No, no me pegues No Me quiere meter ¿Se dan cuenta? Es lo que le digo Este juego Está Imposible Bueno O sea No está imposible Pero tienes que saberte Lo de memoria Tienes que saberte De memoria exactamente Cómo pega Cada enemigo Y yo no me acuerdo La verdad No me acuerdo bien Cómo se hace Hace 15 años Que no lo juego O algo así No, más de 15 años Que no lo juego A ver Ahí te vas Ahí te vas Aquí nada más Es voltear hacia arriba Bien 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 Aguas Aguas que te meto En unos buenos patines Aguas que te meto En unos buenos patines Vas, 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 vas Va a disparar Hacia arriba Bien Aquí vamos bien Aquí vamos bien ¡No! Me tenía que dar esa U Me tenía Que dar esa U Justo cuando me faltaba Y después de este mono Ya me acordé Quien sigue Sigue el elefante El elefante de esmeralda Y ese Creo que estaba más canijo Todavía que este mono El elefante de esmeralda A ver Vas, vas, vas Vas, vas, vas No, no, no No me golpees No me golpees Mono este Loco Loco Mono loco Ah, no me mató Pensé que me había matado Pensé por un momento Que me había matado Pero no fue No fue así No fue así No fue así señores Tengo una oportunidad Tengo una oportunidad ¿Por qué la U? ¿Por qué siempre la U Es la que me mata? ¿Por qué siempre La U es la que me tiene que Matar? Uy Apenas se libré esa, eh Disparé de más a lo loco Voy, 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 voy Voy, voy, voy Dispararle rápido Dispararle rápido Quítate, quítate, quítate Bien Dispararle rápido Dispararle rápido Dispararle rápido Dispararle rápido Dispararle rápido Bien 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 Creo que aquí voy bien Creo que aquí ya se Lo torció Bien Uh, uh, uh Mientras que no me dé la U Si no me das U Todo va a estar perfecto Bien, bien Se muere Se muere, se muere Se muere Yo sé lo que les digo Dios Le faltó uno Le faltó un méndigo cuadrito Para morirse Estuve a un cuadro De matarlo Por fin De vengarme De ese triste escarabajo Nalgón Pero No se pudo Esta es la razón Por la que siempre Que alguien estaba En las maquinitas Jugando este juego Había una multitud De gente Rodeándolo Porque todos Queríamos saber Cómo se mataban Los jefes No había una guía Que te dijera Cómo pasarlo Ve, no había una guía No había nadie Que te dijera Tienes que pasarlo así Lo único que te quedaba Era ver al gorila Lomo plateado Macho alfa Que se podía pasar Todo el juego Con cinco pesos Y ver cómo lo pasaba él Y tratar de imitar Lo que él hacía Y así pasarlo Tú también, ¿no? Era la forma Les aconsejo Que lo jueguen, ¿eh? Yo les aconsejo Ve, me quiere meter Unos patines este mono Me quiere meter Unos patines No sé por qué No sé por qué Pero me quiere Me quiere meter Unos patines Le destruyo las us Le destruyo las us Le destruyo las pes Le destruyo todo Le destruyo todo Te tienes que dar ahí En la barbilla, creo En la barbilla En la barbilla Que parece que tiene Las nalgas por delante Este mono Dense cuenta Ya, creo que ahora sí Ya lo maté Creo que ahora sí Ya lo maté Creo que ahora sí Ya lo maté Vaya Vaya por fin Vaya por fin Lo acabo De matar ¿Quieres aceptar Pasar este juego? En serio Te lo recomiendo Te vas a tardar Un rato En agarrarle la onda Si te puedes Aventar una guía O sea No cometer el error Que yo cometí De ponerme a jugarlo Así en seco Aviéntate una guía Y ve más o menos Cómo se pasan los niveles Que yo creo que ya viste Más o menos Cómo los estoy pasando yo Que en el camino Me fui acordando Después de 15 Más de 15 años De no jugar el juego Pero Está bastante recomendable Bastante recomendable Va a poner a prueba Toda tu habilidad Motriz Te lo digo en serio Va a poner a prueba Tu habilidad Al 100 Me cayó un chango En la cabeza Este es el único juego En el que te puedes morir Porque te cayó un chango En la cabeza No existe otro No conozco otro juego En el que te mueras Porque te cayó un chango En la cabeza No, de hecho sí De hecho creo que sí Conozco otro juego En el que si te cayó un chango En la cabeza Te mueres Pero bueno Ahora Esta es la misión Del elefante de esmeralda Sí Definitivamente esta es No alcancé a subirme A ese punto Pero bueno Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Ya saben que la vieja escuela No se trata de pasar Los juegos de principio a fin No todos Hay unos que sí los alcanzo A pasar porque son De 20 minutos 25 minutos 30 minutos A lo mucho Pero en este sí Me demoraría un poquito más Así que Yo hasta aquí voy a dejar Este gameplay Es una recomendación La vieja escuela Son juegos antiguos Recomendaciones Para que si ustedes Tienen ganas de jugarlo Lo pueden jugar No pasa absolutamente nada Yo hasta aquí voy a dejar Este gameplay Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por lo pronto Me despido Uff Y nos vemos la próxima En serio Descárguense el juego Búsquenlo Toki se llama Así tal cual Toki Lo pueden encontrar Incluso portable Nada más ejecutable Lo descargas Le das doble clic Y lo ejecutas Que es el que yo tengo Así que nada Nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡No puede ser posible! ¡Gracias!